Vale Rockchack me ha preguntado La Luisa hice el Yelkin por 3 meses Pero me salió varices en el pene que dolía mucho No creo que te haya salido varices Ha aumentado la vascularidad El Yelkin mejora la vascularidad Te aparecen nuevas venas No es que aparezcan varices Luego me compré un excesor que usé por 4 meses Una hora al día Pero con el tiempo mi erección es pésima El pene es erecta pero la base no es firme Y se vuelve el blandengue Que va de un lado para el otro Como puedo volver a tener esas erecciones duras y firmes Como lo tenía antes de hacer ejercicios Olvídate de llevar el extensor Vale Si estás haciendo trabajo de longitud constantemente Estás estirando los ligamentos de suspensión Estás estirando la túnica En detrimento Del tejido esponjoso Vale Te recomiendo que le eches un vistazo A lo que hemos bautizado Como la teoría de la limitación Si trabajas todo el tiempo El tejido esponjoso Mejora tu erección Ganas grosor Pero No vas a ganar en longitud Vale Si estás haciendo Yelkin y Bassmate Únicamente Entonces es posible de que no ganes longitud Está bien Si tu objetivo es grosor Y mejorar tus erecciones Está muy bien Pero No vas a ganar longitud así El uso de extensores Constantemente hacer trabajo de longitud Sin hacer el Yelkin Y otros ejercicios que trabajen el tejido esponjoso Como el Uli El Yelkin El Bassmate Al final acabas afectando la erección Porque estás sobretrabajando Estás trabajando Más de la cuenta La túnica Y los ligamentos De suspensión En detrimento Del tejido esponjoso Que cumple El factor Que es lo más importante A la hora Que juega un papel fundamental En la iniciación Y en el mantenimiento De la erección Entonces Incorpora ejercicios Que trabajan el tejido esponjoso Y deja los estiramientos De lado Si estás viendo Los estiramientos Y los excesores Y estás viendo Que eso está afectando Tu erección